Hoy vamos a hablar con un fotógrafo que tiene una amplia experiencia, ha trabajado en diferentes empresas y en medios de publicación Sus fotografías han estado en diferentes revistas y catálogos, en fin, tiene muchísimo que aportar Este fotógrafo está radicado en Estados Unidos, ¿Quieres saber quién es? Acompáñame después de la intro y lo vamos a conocer Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a su canal, soy John Vargas, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá Vamos a continuar con la serie de videos en las cuales les muestro a ustedes diferentes fotógrafos de varias nacionalidades de Latinoamérica Para que conozcan su estilo y su trabajo Esta oportunidad vamos a viajar a Estados Unidos, a hablar con un gran fotógrafo, él se llama Jorge Peña Jorge Peña a pesar de que está radicado en Estados Unidos, él es de origen venezolano Es un fotógrafo que tiene, como les conté a ustedes, una amplia experiencia Ha trabajado en diferentes medios y ha tenido unos cargos muy importantes en estos medios Pero bueno, conozcamos a Jorge Hola Jorge, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Un saludo a todos los escuchas del podcast de John Vargas y a todos los amigos de la fotografía Mi nombre es Jorge Peña, yo soy venezolano, actualmente residenciado en los Estados Unidos Y quiero hablarles un poco sobre mi vida en lo que ha sido el mundo de la fotografía Sobre mis inicios, mi trayectoria y todo lo que he logrado y todo lo que he hecho a lo largo del tiempo Pero antes de eso, quiero invitarlos a darle un vistazo a mis redes sociales En principal mi página web www.ingravityart.com Y mis páginas de Facebook e Instagram, arroba JorgeJPT y arroba InGravityArt Muchas gracias Bueno Jorge, cuéntanos, ¿Cómo fueron tus inicios en la fotografía? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te llevó a este mundo de la fotografía? Cuando yo era un pequeño niño, por allá por los años 80, yo quería hacer todo lo que mi mamá hacía Mi mamá siempre fue una artista, le gustaba pintar cuadros, le gusta pintar cuadros, le gusta hacer muchas cosas Y tiene mucha habilidad para ese tipo de cosas artísticas, ¿no? Y ella siempre estaba tomando fotos Y yo quería, al igual que ella hacía, tomar fotos Pues me gustaba, me llamaba mucho la atención lo que ella hacía Y yo quería tomar fotos Y con ella fui aprendiendo poco a poco el manejo de la cámara Cómo sostenerla, cómo tomarla, cómo agarrarla Y después más adelante fui leyendo todo Cuántas cosas me caían en la mano sobre fotografía Le echaba una buena leída Y así poco a poco fui aprendiendo Así que podríamos decir que fue más bien una manera autodidacta de aprender fotografía Hasta que en 1994, ya siendo un joven adulto, saliendo de la adolescencia Hice un curso de fotografía en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Allí tuve la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas Que para mí eran cosas de las que no tenía idea Pues sobre la composición, el asa, el iso Los diferentes tipos de composiciones De maneras de armar una foto, de articular una foto Cómo revelar un rollo, cómo hacer todo eso Porque era de paso en fotografía analógica Como se imaginarán por aquella fecha Y bueno, eso fue parte de cómo inició mi carrera por este mundo de la fotografía Bueno Jorge, veo que tú eres de los fotógrafos que vienen de la fotografía análoga Eso sí era bastante complicado en esa época Recuerdo que no es como ahora que podemos disparar 500 fotografías de una vez Y esperar a que nos salga una buena No, en esa época teníamos rollos de 12, 24, 36 fotos Teníamos que pensar muy bien antes de disparar nuestra cámara Pero Jorge, cuéntanos Después, ¿qué pasó? ¿A dónde ingresaste? Ya por allá por 1998, 99 Tuve mi primer trabajo formal como fotógrafo Ya yo venía desempeñándome en diferentes áreas Y en diferentes cosas de la fotografía básicamente Como todos saben, pues haciendo fiestas infantiles Fiestas de 15 años, bautizos y ese tipo de cosas Aún no había tenido la oportunidad de hacer una boda O hacer una sesión de fotos de modelos Ni nada de eso, pues apenas venía haciendo cosas pequeñas En 1998 tuve la oportunidad de trabajar con el grupo Intercom Son los que tenían tu carro.com, tu mueble.com, tu lancha.com Y que se vendían todas esas cosas a través de internet Durante el boom del internet al principio A pesar de que era todo digital Las fotografías que se hacían para Esas páginas web se hacían con cámaras analógicas Y no fue así, sino hasta un par de años después Que empezamos a utilizar cámaras digitales Con el grupo Intercom desarrollamos lo que se llama El programa de fotógrafos certificados Y estuvimos haciendo una serie de entrenamientos Para las personas que querían ser fotógrafos Que querían trabajar allí Y con ellos logramos hacer eso Y yo llegué hasta ser el director del grupo Intercom Cuando el grupo Intercom tenía sus páginas En Argentina, Venezuela, Colombia Y no recuerdo ahorita qué otro país Pero sé que eran cuatro países en total Y después de eso Ya vinieron otras cosas más avanzadas Wow, Intercom era un grupo bastante fuerte Y después de Intercom, ¿a dónde fuiste? Ya para el año 2004, 2005 Tuve la oportunidad de trabajar con Con la cadena de hoteles Radisson Eurobuilding Hoteles 5 estrellas En Venezuela, en Caracas Y el Hotel Tamanaco Intercontinental Dos de los más prestigiosos hoteles En el área metropolitana de Caracas Con ellos trabajé en Fotocine Eurobuilding Fotocine Eurobuilding se encargaba De cubrir todos los eventos que ocurrían En los salones de fiesta de ambos hoteles ¿Ok? Entonces nosotros Los fotógrafos de allí Teníamos que estar pendientes En las entradas En la entrada de los salones de fiesta Hacer las fotografías Ese tipo de fotografías Que se llaman rápidos Hacerlas para Que cuando las personas que llegaban a la fiesta Tuvieran que tomarles la foto Y cuando salieran de la fiesta Se la llevaban También teníamos que cubrir bodas Eventos de todo tipo Cualquier clase de cosas Que contrataran el hotel ¿Ok? Con ellos aprendí muchísimo Y tuve la oportunidad De desarrollarme como Como un fotógrafo de sociales Y allí Como les digo Tuve la oportunidad De ver De conocer personas De conocer diversas Formas de iluminación Dependiendo del lugar Del sitio De cómo estaba De la disposición Y de aprovechar los espacios Y eso fue Una muy buena escuela En ese momento ¿Ok? Después de haber concluido Mi pasantía Por Fotocine Eurobuilding Pasé una buena temporada Trabajando por mi cuenta Haciendo Trabajos de fotografía Particularmente Hice fotografía de producto Hice muchas 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 Bautizos Cumpleaños Comuniones Quinceañeras Bueno Cualquier cantidad De fotos De ese tipo Paralelamente Atendí mi otra profesión Yo soy abogado He egresado De la Universidad Santa María En Caracas Me gradué en 1996 Posteriormente Hice una especialización En derecho penal En 2005 Y bueno Paralelamente Llevé en paralelo Las dos profesiones Siempre Llevé en paralelo Las dos cosas Y para el 2015 Comencé a trabajar Con una empresa De marketing Que se llama Divero Marketing Divero Marketing Hace Como su nombre indica Pues mercadeo De diversos productos Y lleva cuentas web De varias marcas Y nosotros Nos encargamos De hacer las fotografías Para las marcas Que 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 Contratamos Pues con Divero Marketing Hacíamos las fotos Preparábamos Todo el material Fotográfico Y lo teníamos listo Para que los diseñadores Hicieran los montajes En las páginas web En las campañas De Publicidad Y todo Vaya Impresiones grandes Todo tipo de cosas Que se utilizan Para publicidad Ok Este Para esa misma fecha Aproximadamente 2015 Tuve la oportunidad De abrir Mi propio estudio En una zona Muy 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 comercial Del área metropolitana De Caracas Como en las Mercedes Las Mercedes Es una de las zonas Comerciales Más prestigiosas De Caracas Y tiene La Un conglomerado O bueno Los tenía para aquella época Ya las cosas Han cambiado un poco En Venezuela Lamentablemente Y eso es una de las razones Por las que hoy Estamos aquí Para esa misma fecha Como les decía Yo pude Abrir mi estudio Y allí atendía A mis A mis clientes Particulares Comencé a hacer Muchas sesiones De modelos Muchas sesiones De De Productos Y diferentes tipos De cosas Ahora Sigue tu compromiso Suscribirte al canal ¿Ves esa campanita? Por favor Actívala Estamos subiendo Video constantemente ¿Ya te suscribiste? Perfecto Continuemos con el video Paralelamente a toda esta actividad Tanto con Divero Marketing Como Con mi estudio personal Mi estudio propio Tuve la oportunidad También De trabajar Para el bloque de armas A partir del 2015 Y hasta el momento En que me vine De Venezuela Para los Estados Unidos El bloque de armas Es el editor Más grande De revistas Que existe En Venezuela Ellos tienen Una cantidad De revistas Que publican Adicionalmente Tienen Dos periódicos Como son El periódico Meridiano Que es un diario Deportivo El diario deportivo De Venezuela Por excelencia Y el 2001 Que es un diario Noticioso Normal También tienen Diferentes publicaciones Como En las que Han sido Publicadas Fotos mías El igual que En los dos periódicos Publicaciones De revistas Como Ocean Drive Ok Venezuela Too Much Revistas Novias Revistas Uñas Revistas De manualidades Revistas De bueno De la revista Ronda Bravísimo Fascinación Entonces Para todas Esas revistas Y para el bloque De armas Yo también Hacía muchas Fotografías De diferentes Temáticas Pues hacía Me tocó Cubrir eventos Como Lanzamientos De productos El lanzamiento De una De una Película Alfombras rojas Los premios Pepsi Music Y todo Ese tipo De cosas Me tocó Cubrir Mientras estuve Con el bloque De armas Y fue una Experiencia Realmente Bastante Agradable Y bastante Bastante Positiva Digo yo Que quizás Uno de los Mejores Momentos De mi carrera Fotográfica Porque tuve Tuve la oportunidad Como les digo De involucrar Las tres Cosas Que me gustaban El trabajo Con Divero Marketing En el mercadeo Y la fotografía Del producto Con Mi estudio Personal Donde hacía Mis proyectos Personales Y proyectos Para otros Clientes De moda Donde Cubrimos Desfiles De moda Y ese tipo De cosas Y a la vez El bloque De armas Donde trabajé Bueno Que mejor Que trabajar Para diferentes Revistas Y que tus fotos Sean publicadas En todas Eso fue Realmente Una cosa Muy buena Para mí Jorge Cuéntame Todos Hemos sido Influenciados De alguna U otra Forma De diferentes Cosas ¿Qué te Influye A ti En tu Fotografía Algunos Fotógrafos O qué Cosas Te han Influenciado Con Respecto A Lo que Me preguntas Sobre El estilo Fotográfico ¿Cuál Sería Mi estilo Fotográfico Yo Podría Decirte Que Tengo Un estilo Más bien Mixto No Tengo Un estilo Limpio Un estilo Claro Un estilo Definido Sino Que yo Me adapto Muy fácilmente Tanto a lo que Quiere el cliente Como a lo que Es la necesidad Del momento Y a las condiciones Que hay en el momento Porque muchas veces No tienes El equipo De iluminación Para hacer Las cosas Que te gustan O no tienes Ciertos Implementos Que quisieras Tener O no tienes El lente Adecuado Porque te agarraron Fuera de base Entonces Bueno Son algunas Cosas Que Uno Puede Decir Que Es un Estilo Mixto Un estilo Ecléctico Que tiene Diferentes Cosas Aglutinadas Alrededor De ella Como dice Como dice mi hija Es un estilo De todo Un estilo Compuesto Y eso es Más o menos Lo que yo Quisiera decir Acerca de ese Estilo También Queríamos Hablar Sobre Otras Influencias Y cosas Que han Determinado Mi carrera Como fotógrafo Y que han Impulsado O han dado Un camino Claro Sobre Qué es lo que Yo quiero Hacer con La fotografía Y más que Haber una Persona Determinada O una Persona Clara Que Yo diga Wow Mira yo quiero Ser fotógrafo Como este Tipo Quiero ser Como aquel Quiero ser Como el Otro Yo creo Que es un Conjunto De cosas Y Si hay algo Que tengo claro Es que fueron Las revistas Yo creo Que por eso Me gustó Mucho Trabajar Para el Bloque De Arnos Porque Trabajaba Para una Cosa Que me Gustaba Mucho Como son Las Revistas Yo siempre He tenido Muchas Revistas Alrededor Y Revistas De todo Tipo Revistas De manualidades Revistas De cosas Yo creo Que básicamente Lo que Me motivó A mí Hacer Un Fotógrafo Y Hacer Fotografía Fue Las Revistas National Geographic Y Por Extraño Que parezca Por Contrario Que parezca Porque son Dos cosas Completamente Diferentes Las revistas Playboy También Porque Primero No se componen Del trabajo De un solo Fotógrafo Sino que Son muchas Cosas Son muchos Fotógrafos Haciendo Diferentes Cosas Y Diferentes Estilos Y Diferentes Temáticas Y yo creo Que por eso Mi estilo Es así Abierto Mixto Y tiene Un poquito De aquí Y un poquito De allá Porque Son Son Muchas Cosas Que yo vi Y que sigo Viendo Porque uno Sigue aprendiendo Todos los días Y sigue Nutriéndose Todos los días Del trabajo De otras Personas Y ahora Con el auge De las redes Sociales Y que en Instagram Tú puedes ver Esa cantidad De fotos Y cantidad De fotógrafos Buenos Y haciendo Trabajos Excelentes Y haciendo Cosas Distintas Innovando Todos los días Y eso es algo Que uno Quisiera Poder Poder Seguir El ritmo Pero es tanta Información A la misma Vez Que es casi Imposible Pero como te decía Mi estilo Es un estilo Compuesto Mixto Ecléctico Esa es la palabra Para definirlo Bueno Cuéntame ¿Qué te motivó A ti A ser fotógrafo? Cuando me preguntas Sobre el motivo Para iniciar En la fotografía Yo inmediatamente Me transporto A mi niñez Y me devuelvo En el tiempo Hasta ese momento En que Yo dije Wow Esto es lo que Quiero hacer Y para Ilustrarte lo mejor Y decirte lo mejor Me voy a tomar La libertad De leer algo Que yo tenía Preparado Desde hace tiempo De hecho Está publicado En un blog Que yo escribo O que comencé A escribir Y nunca lo seguí Mejor dicho Pero ahí está Puesto en internet Eso Y lo pueden conseguir En jorgejpt.blogspot.com Así que voy a Leer A tomarme la libertad De leérselos Porque primero Es algo que me gusta Es algo que me hace Sentir muy bien Y es algo que Realmente me gustaría Compartir con ustedes Del cómo Y el por qué De repente Me dio por escribir Un poco sobre mí Lo que he hecho Y lo que quiero hacer Lo que me gusta Y lo que no Hoy quiero escribir Un poco Sobre el por qué Me gusta la fotografía Por qué me interesa Y creo Que no es una historia Rebuscada Ni nada Más bien Creo que es algo Obvio Y no era algo Que yo pudiese evitar Comencé Comencé a tomar fotos Hace mucho Mucho tiempo Con mi mamá Ella me inspiró Siempre la veía Concentrada Con su cámara Mirando a través De ese pequeño Rectángulo Tomando fotos Más que nada Fotografiaba Flores Paisajes Casas viejas De paredes De paredes De bareque Y techos De tejas Cartadas Rotas Árboles Grandes Apamates Araguanelles Pero sobre todo Nos tomaba fotos A nosotros Sus hijos Es justo decir Que en la casa De mi mamá En la casa De mi mamá Crecimos rodeados De arte Pues ella Es una talentosa Artista Las fotos Que buscaba Era aquellas De paisajes Que quería pintar Que quería convertir En un cuadro Y así pues Esas fotos Eran convertidas En cuadros Al óleo Al carboncillo Acuarelas Y estaban colgados Decorando las paredes De nuestra casa Cuando era niño Solamente quería hacer Lo mismo que ella Hacía Si ella dibujaba Yo quería agarrar Su lápiz Si pintaba Quería su pincel Y así con todo Resulta que Cuando ella tomaba Fotos Adivinen que Yo quería agarrar Su cámara Y algunas veces Tenía un poco de suerte Y después de que Lo lograba De que ella lograba Tomar la foto Que necesitaba Me dejaba sostener La cámara Mientras encontraba Algo más Que fotografiar A veces por unos Pocos minutos Y a veces un poco más Pero esos minutos Fueron más que suficiente Para enamorarme Mi nota SRT-101 Aquí está Me acompaña siempre Claro está Que como todos Todos esos primeros Amores son muchas veces Platónicos Y si bien nos podíamos Ver de vez en cuando Era muy difícil Por no decir imposible Tener tiempo a solas Para los dos Después de todo Solo tenía 8 años Y no estaba listo Para un amor así Aunque si tuvimos Nuestros pequeños Momentos furtivos Me acercaba a ella Cuando estaba sola En la mesa Y le preguntaba Que eran todos Esos botones Que significaban Esos numeritos Por todos lados Me encantaba Y aún me encanta Mirar a través de ella Y ver el mundo Y ver el mundo Un mundo Completamente diferente Encuadrado Enfocado Y entender Que no lo veo Como ella lo ve Sino como ella Me enseñó a mirarlo Mi fascinación Con la fotografía Comenzó como una fascinación Por las cámaras Y a ella Mi querida Minolta Que era de mi mamá Aún la tengo Y me ha acompañado Durante muchos años Hizo conmigo Mis primeros trabajos Fotográficos Y hoy ya jubilada Emigró conmigo Y estando en otro país Listos para comenzar De nuevo Puedo afirmar Que hemos tenido Un largo Y fructífero romance Aunque ella está conmigo Tuve eventualmente Que actualizarme A un modelo más nuevo Pero aún la veo Todas las semanas Y la saco A tomar aire Y a quitarle el polvo Evitar que la humedad La dañe Y que cae en el olvido Porque no solo Es fotografía Es el nexo Que tengo con mi mamá A raíz de eso Es el agradecerle No solo el amor La educación Y todo lo que normalmente Una madre le da a un hijo Ella me dio más Me dio una pasión Me dio un modo De ganarme la vida Haciendo lo que me gusta Me dio un motivo más Para ser feliz Gracias Hay muchas personas Que se preocupan Por el equipo Que las ópticas Ese tipo de cosas Pero para ti ¿Cuál es el equipo ideal? El equipo ideal Me preguntas Que cuál es el equipo ideal ¿Qué te puedo decir yo El equipo ideal? Para mi el equipo ideal Es el que tengo disponible En el momento A veces no es El que te más te gusta A veces no es El que tú quieres Pero el equipo ideal Es el que El que puedes tener En el momento Que nace la oportunidad De hacer la foto Ahora bien Ahora bien Te digo que Para mi es importante Una cámara Con una buena resolución Que sea robusta Que sea sellada Que sea protegida De polvo y agua Porque Me gusta tomar fotos A la intemperie Este Tengo varios lentes Y el que más utilizo Parece mentira Es un 18-105 Me da muy buenos resultados Me da muy buenas fotos Me permite Una variedad De circunstancias Y es Fácil de cargar Y a veces Cuando tengo que llevar Un solo lente Me llevo ese Para mi lo ideal es Como te digo Una buena cámara Sólida Robusta Un lente Que te permita Cierta versatilidad Un trípode Trípode Ligero Pero a la vez Es resistente Es fuerte Y Que más te podría decir Básicamente con eso Es suficiente Para mi Con eso puedes Tu hacer Un buen trabajo Puedes hacer buenas fotos Puedes hacer Un sinfín de cosas Y De hecho Yo He trabajado Básicamente con Nikon Si bien Nikon es mi fuerte Pues La cámara que utilizo Con más frecuencia Es la que tengo Para mi uso personal Pero he trabajado Con Canon Con Sony Con Minolta Bueno Con Pentax Con Olympus He tenido la oportunidad De trabajar Con todas Todas son muy buenas Todas son muy buenas No es cuestión De marcas Es cuestión De uno Sentirse cómodo Y de que bueno Una vez que tienes 4 o 5 lentes De una marca No te vas a cambiar Para otra Eso es mentira No vas a volver A hacer la misma inversión Entonces Poco a poco Me fui comprando Cosas de Nikon Y ahí me quedé En Nikon Igual tengo Una cámara Canon Que la uso Todavía de vez y cuando La usa mi hija Más que todo Pero bueno El equipo ideal Es el que tienes Disponible en el momento Y el que te salva No es el equipo Es tu capacidad De utilizarlo Es tu capacidad De poder aprovechar Las prestaciones Del equipo Que tengas a la mano Si tienes toda la razón Lo más importante Es manejar Las cosas Resolver Las situaciones Con lo que tenemos Te doy toda la razón En ese aspecto Pero cuéntame En esa larga trayectoria Que tienes como fotógrafo ¿Cuáles son las anécdotas Que te acuerdas En este momento? Vamos a hablar De anécdotas De anécdotas ¿Qué te puedo decir? De anécdotas Tengo un montón De anécdotas Podemos comenzar Con una oportunidad Haciendo fotografía Todavía con cámaras análogas Mi amiga Minolta Por allá Este Me tocó hacer Una Una boda Y fui con Un asistente Éramos un asistente Y yo A mitad de la boda Bueno No a mitad de la boda Ya pasaba más o menos A mitad de la boda Este En pleno auge De la fiesta De todo Esto me doy cuenta De que Guau Me quedé sin rollos No tengo más rollos Le digo A mi asistente Oye Tienes que ir a comprar rollos Y tal Y qué sé yo Y bueno Y él se va A comprar los rollos En una ciudad Que no conocíamos De noche Bueno Te imaginarás Yo mientras tanto Me quedé tomando fotos Con la cámara sin rollos Disparando aquí Disparando allá Con la suerte Y la fortuna De que nunca nadie Me pidió esa foto Así que bueno Me salvé por ese lado Otra muy simpática Fue una que me pasó En una oportunidad Que estaba en un viaje Por la región llanera En Venezuela En la región llanera Tiene muchos ríos Muchas quebradas Muchos Mi cámara Y me recuesto De la baranda Del puente Para enfocar hacia abajo Para apuntar hacia abajo Cuando me recuesto De la baranda Del puente La baranda estaba suelta Se fue la baranda Y con la baranda Me fui yo atrás Con la misma suerte La baranda Por el mismo impulso Se fue Y se regresó Cuando regresó Yo caí en el piso Y quedé tendido En el piso Porque cuando me asomé Sin él Que la baranda Se movió Todos los caimanes Abajo Hicieron enseguida Como wow No, no Que susto Que susto Eso fue Yo creo que es Uno de los sustos Más grandes Que he pasado en mi vida Y lo tenía Con la cámara en la mano Otra anécdota En otra oportunidad Fue Estaba tratando De tomar unas fotos En un río Había un río Y el río Tenía el agua Súper clistarilla Y había unos peces Grandotes Y del río Me agarré Con el pie Enganché el pie De manera Que me quedara agarrado Con un postecito O algo que estaba allí Y me inclino Hacia adelante Para tomar la foto Después de que tomé La foto No me podía devolver No encontraba Cómo devolverme Mi hija Que es la que siempre Me ayudó No estaba por ahí cerca Y estuve como media hora Tratando de enderezarme Porque no tenía Punto de apoyo Para Si soltaba el pie Para apoyarme bien En el otro Y devolverme Me caía en el agua Y no podía caerme Porque tenía la cámara Hasta que por fin Mi hija llegó Y me rescató Bueno Esas son así Anécdotas De fotografía Si hay varias más Pero bueno Imagínate Daría para un programa Completo Solamente de anécdotas Pero cuéntanos Cuando tú querías Entrar en la fotografía ¿Qué te hubiera gustado Saber? ¿O qué te hubiera gustado Que te aconsejaran? ¿Qué consejos Tienes para las personas Que están tratando De ingresar al mundo De la fotografía? Para los nuevos fotógrafos Un consejo Para los nuevos fotógrafos Yo creo que A los nuevos fotógrafos Lo único que hay Que inculcarles Es que no importa Que cámara tengas No importa Si tiene más megapíxeles Si tiene más Resolución Si tiene Más de esto Más de aquello Y más de lo otro Porque eso No hace buenas fotos Por sí solo Yo creo que El verdadero consejo Y lo realmente importante En la fotografía Es aprender La luz Aprender a leer La luz Aprender a medir La luz Aprender a utilizar La luz Porque fotografía No es más que Dibujar Y escribir Con luz Pintar con luz Eso es El significado De la palabra Fotografía Entonces Si nosotros Como fotógrafos Aprendemos A manejar la luz Y aprendemos Por ejemplo El sistema de zonas Desarrollado por Ansel Adams Es una de las cosas Más importantes Que creo yo Que tenemos Que aprender Porque no es más Que aprender A usar el Vesposímetro O el fotómetro Que trae nuestra cámara No es más Que entender En qué realmente Consiste el rango Dinámico de una cámara Y darte cuenta De que no te hace falta Tener 12 15 pasos En una cámara Para tomar Grandes fotos O con un rango Dinámico Lo suficientemente Amplio Yo creo que El principal consejo Es Olvídate un poquito De la marca Olvídate un poquito De la última tendencia De la moda Del número De megapíxeles Olvídate un poquito De eso Y concéntrate más En entender la luz Y aprender Sobre ella Porque hay muchas Muchas cosas Que aprender Sobre la luz Y Si bien Les puedo recomendar Algo es Vean el trabajo De Ansel Adams En que Aprendan El sistema De Soda Que desarrolló Ansel Adams Con eso Ustedes tienen Muchísima tela Que cortar Sobre la fotografía Ok Y con eso Tienen muchísimo Sobre que Trabajar Ok Así que bueno Ese es mi principal consejo Bueno Jorge Muchísimas gracias Gracias por estar acá De verdad Te lo agradezco Bueno habiendo dicho Todo esto No me queda Otra cosa más Que Agradecerle A John Vargas Su invitación Y A la vez Invitarlos a ustedes A que Vayan a mis redes sociales www.ingravityart.com Y que me sigan En Instagram Arroba JorgeJPT Y arroba InGravityArt Muchas gracias Por su tiempo Muchas gracias Por escucharme Y Nos vemos pronto Un saludo Amigos de la fotografía Nos vemos Bueno fanáticos de la fotografía Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y ahora el compromiso Es por parte de ustedes A suscribirse al canal Si no lo han hecho Darle like Compartirlo con otros fotógrafos Y cuénteme Que les parece Esta serie de Videos En los cuales estoy trayendo Fotógrafos Que ustedes no conocen De diferentes partes del mundo ¿Les parece chévere? Genial Y ahora Si tú eres fotógrafo Y quieres participar en el canal Obviamente Bienvenido Simplemente Hazlo a través de la cajita de comentarios O mándame un correo Me interesa mucho Conocer Los diferentes estilos De todos los fotógrafos Que tenemos aquí En Latinoamérica Vamos Es tu oportunidad Recuerda Este canal No es mío Este canal es de ustedes Y para ustedes Y Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego